Corte informativo Notimex Un juez federal puso temporalmente en suspenso a nivel nacional la orden ejecutiva del presidente Donald Trump contra inmigrantes de siete países de mayoría musulmana, en un nuevo revés judicial para la administración del presidente de Estados Unidos. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, afirmó que México está abierto al mundo, quiere construir y fortalecer sus lazos comerciales y de inversión con todos los países con los que tiene amistad, independientemente de la distancia geográfica. Seis de cada diez estadounidenses se oponen a la propuesta del presidente Donald Trump de construir un muro en la frontera con México, además de que continúa como el mandatario más impopular de la historia, según un nuevo sondeo. En más de 160 países se consumen productos hechos en México, resultado de 120 millones de mexicanos que hacen una gran tarea, en la que destaca como principal herramienta la preparación de los profesionales dedicados a la producción de alimentos. Un total de seis piezas completas y fragmentadas de las culturas maya y teotihuacana y del occidente de México, decomisadas en Buenos Aires, Argentina, fueron devueltas al país y puestas bajo resguardo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. A sus 31 años, Matt Ryan puede consolidarse y poner el galardón que le falta a una carrera sobresaliente con Halcones de Atlanta, franquicia que también busca levantar por primera vez el trofeo Vince Lombardi y que estará solamente a un triunfo de distancia de hacerlo cuando se den cita en el Supertazón 51. La cantautora y actriz Cecilia Toussaint celebra 40 años de trayectoria musical con un concierto y lanzará el segundo volumen del tributo a la compositora Consuelo Velázquez.